... Jorge, ¿qué es? Hola, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos un día más a nuestra área de social media. Es un placer para nosotros tener esta mañana media a Alex Puch, que nos va a hablar, bueno, dice que nos va a hablar de las consecuencias en el futuro del social media, pero viene a hacer un experimento realmente. Así que está preparado, porque con este hombre se puede esperar cualquier cosa. Alex, para los que no le conozcáis... Alex trabajaba en Softonic y recientemente dejó su puesto de trabajo para emprender y está trabajando en una herramienta para Twitter que tiene una de las mayores proyecciones ahora mismo a nivel internacional. La tendrá, porque está muy bien, muy bien. Y sin más, pues os dejo con Alex Puch y espero que disfrutéis de su ponencia. Bueno, buenos días, me llamo Alex Puch. Y realmente cuando me pidieron de hablar aquí en el Campus Party pensé, bueno, tengo dos opciones, que es preparar una presentación larga de una hora, media horita, lo que sea, en plan bonito, explicando cosas, o dije, no, no, soy un vago y lo que voy a hacer es que la gente participe. Por lo tanto, lo que voy a intentar es un experimento. De hecho, hemos preparado una herramienta solo para esto, que la estamos probando hoy. De hecho, la estamos acabando sobre la marcha. Hay gente trabajando en ella mientras estoy presentando. La idea, un poco, es que más que yo hablar sobre qué pienso que va a pasar, no soy adivino, no tengo ni idea, lo que haré es proponer, proponer unos enunciados, de decir, bueno, puede ser que en el futuro, por todo lo que está pasando ahora con Twitter, con Facebook, con LinkedIn, pues pasen ciertas cosas. No digo que yo opine que eso será así. Realmente no son solo mis opiniones. No es yo que diga esto será así y vamos a discutirlo. No, 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 es enunciados. Un poco por hablar. Y lo que quiero es que vosotros participéis, que me digáis si realmente estáis de acuerdo con que eso puede pasar o no. El funcionamiento es bastante sencillo. Yo presentaré un enunciado, os diré, pues mira, creo que va a pasar esto. Lo desarrollaré, nada, dos minutos, daré algunos puntos, decir, creo que sí, que no. Y luego tenéis que, vía Twitter, votar. Votar con un hashtag que ya os saldrá directamente, que creo que es CPSM, el número de la pregunta, si estamos en el enunciado 1, 1, 2, 3, lo que sea, espacio sino. Y luego tenéis que poner vuestra opinión. Vuestra opinión puede ser sobre esto, puede ser llevar el tema un poco más lejos. Os podéis ir de la pelota, podéis hacer lo que queráis. ¿Sí? En principio vamos a moderarlo. O sea, va a haber gente mirando todo lo que se ponga, intentaremos destacar para que salgan en pantalla las que son un poco mejores. ¿Sí? Y aparte de eso, pues cogeremos micro y me gustaría que la gente que tuitea se moje un poquito y explique el porqué. O sea, realmente voy a bajar aquí abajo con micro en mano e intentaré que habléis vosotros. Lo dicho, podría haber hecho una presentación yo de dos horas y tirarme aquí hablando todo el rato, pero no, intentaré que habléis vosotros. ¿Sí? Lo típico. Si hay voluntarios, perfecto. Si no, me los invento. O sea, no hay ningún problema. ¿Vale? Y bueno, más o menos entendéis cómo funciona todo. Igualmente os pondría aquí un ejemplo del tuit, de cómo tiene que ser. La aplicación espero que funcione. La estuvimos desarrollando ayer y aún estamos ultimando flecos. O sea que no os esperéis nada. ¿Sí? A ver, igualmente. Vale. Lo que os he dicho, yo os voy a presentar siempre un enunciado. Predicción 1. Voy a hablar de un tema y este es el tuit que podéis hacer con el hashtag CPSM1, la pregunta 1, sí barra no y vuestra opinión. ¿Sí? En tiempo real, si todo funciona bien, aquí iremos viendo el resultado. Si sale el sí, el no, qué opináis vosotros y las opiniones que vayáis poniendo. Así que os pido, de verdad, para que esto funcione tenéis que participar vosotros. Si no, no sirve de nada. Esto es un experimento. Esto es participación en tiempo real. Así que depende de vosotros. Ya os digo, si esto no funciona, igualmente os daré el micro y os dejaré opinar. Queráis o no. No me importa mucho. ¿De acuerdo? Primera predicción. Bueno, también aviso que las predicciones, ya te digo, algunas están bien, otras están mal. Son un poco idas de la pelota. Son cosas que podrían pasar en 10, 20 años. He intentado no estancarme en lo típico de la prensa va a morir, el libro va a morir. Sino intentar llegar un poco más lejos. No sé si lo he conseguido o no. Realmente no son todas mías. Ha sido de equipo que hemos estado pues yéndonos un poco de la pelota con esto. La primera. Que es, bueno, que se van a hundir países. Un poco exagerado. Pero imaginaros que Facebook saca el Facebook dólar o saca una moneda propia. Esta moneda propia empieza a funcionar. Hay empresas que empiezan a pagarse entre ellos, haciendo trueque casi, con esta moneda. ¿Qué pasa? Esta moneda propia no paga impuestos. Si no pagas impuestos, las arcas del Estado se reducen. Los presupuestos del Estado serán la mierda. Eso podría pasar en un país seguramente más pequeño donde no hubiera legislación. Pero podría llegar a pasar. Podría llegar a pasar incluso que, pasando ya de partidos políticos, pasando de PSOE y todo lo demás, se organizara una huelga general directamente vía Facebook. ¿Por qué no? Podría haber golpes de Estado vía Twitter. No sé. Es un poco una idea de la pelota. Veo poca gente escribiendo. De hecho, o sea, cogeré el micro y el que no esté escribiendo le pondré el micro para que opine. A mí me gusta. ¿Vale? Cuando quieras avasallar, le subes arriba, ¿vale? Vale. Tengo mi arma avasalladora. ¿Sí? Sí, sí. Otra cosa es eso. Que no pongáis CPSM si no, sino poner opiniones. Sé que habrá algunas de si no, pero lo que me gustaría es que realmente estéis opinando. Que me digáis, Alex, se te va la pelota. O sea, Alex, estás loco. No vamos a acabar nunca con un país. Sí, sí. Vamos a probar. Primer enunciado. Se van a hundir países. Ahí es cuando he avisado. Cinco segundos. Me han dicho que me espere. He avisado que esto es un experimento. Igualmente, mientras esto se va refrescando en teorías en tiempo real, también ya buscaré alguien al azar. Alguien con voz, con voto. Empezaré por los que conozco, porque es más mala leche. Por favor. A ver, para arriba, vale, ya está. Toma, preséntate. A ver. Arriba, ¿no? Arriba, ¿no? Uh. Gracias. Hola. Yo soy Gutiérrez Carlos. Y lo que yo he respondido ha sido que yo creo que sí, que además permitirá viralidad, ya que en la red no hay censura, puedes comentar cualquier cosa. Por lo tanto, los comentarios que haya entre toda la gente que pueda ir a una huelga, que es el punto que tienen en común, al final pueden ir haciendo para quedar la estructura, ¿no? Por ejemplo, ¿quién está de acuerdo? Busca un sí. Aquí veo que sois muy críticos. Mariola. Solo gente que lo conozco en el momento. Hay más confianza. Hola. Yo he puesto un sí, pero he puesto un sí y un no, porque en realidad lo que creo que... Un sí y un no, así me gusta. Es un sí y un no. Es muy decidida. Porque es un sí, pero no es que se vayan a cargar ningún país, simplemente cambiarán. O sea, será todo otra cosa, ¿no? ¿Cómo cambiará? Pues para mí es que creo que la acción pro común va a conseguir que todo cambie, ¿no? Que sea la masa los que controlen la notoriedad y el poder, ¿no? Que los políticos ya no serán los que son, sino serán grupos de gente los que muevan las cosas por acciones, ¿no? No por acción-reacción, más bien que por una normativa así puesta, ¿no? Eso es lo que me apetece que pase. ¿Alguien más? Venga, animaros. ¿Quién? ¿Dónde? Hola. Preséntate primero. Soy Analfa Geme, del diario El País. Bueno, pues, creo que estoy de acuerdo con Mariana, ¿no? No se van a hundir los países, pero la gente va a convocar las redes, desde luego. Porque está ocurriendo, está habiendo atorías masivas por las redes. Y se está produciendo, igual que antes se hacía por SMS, hace unos años, ahora lo están haciendo por las redes sociales. O sea, que está claro que ya es presente, ¿no? Sí, lo que podría pasar es que realmente, aunque no se hundieran países, Facebook llegará a tener más poder que algunos países. Eso sí. Más poder político, poder de decisión. Yo no creo. No creo. Digo Facebook y podría ser cualquier otra, alguna que aún no ha salido. Podría ser una red social, política concreta. Claro, pero sí que se van a mover muchas cosas en Facebook, ¿no? Pero yo no llego a creer que eso suplante a la gobernabilidad de un país. ¿No? No lo sé. Quizá Facebook no, pero quizá se monte un grupo dentro de Facebook que sí que tenga un plan de dominación mundial. De dominar el mundo, como en las películas de James Bond. Igual que en las películas de James Bond. ¿Alguien más? Venga, quiero un, me gustaría otro sí. Me cambian el micro. Vale. Tú mismo, opina. No, no, yo no opino. Siempre. No, no, venga, va. ¿Vamos? Te he dejado el mismo, o sea, no vas a opinar. Más gente. Más tweets. ¿No hay más tweets? Sois poco participativos. O sea, me gusta porque realmente, normalmente, en las redes sociales todo el mundo aporta, todo el mundo pone cosas, todo el mundo habla. Pero en la vida real tendría que ser lo mismo. Hola, yo soy Alejandro Bascuñana. Yo creo que, al fin y al cabo, esto son herramientas. Lo que es el ser humano siempre ha sido muy sociable. Es un ser evidentemente social. Y, por tanto, no hay nada nuevo en todo esto. Lo que hay es herramientas que permiten que nos comuniquemos un poco mejor. Entonces, yo creo que va a haber mucha más transparencia. La gente va a ser más transparente. Ya no se van a poder esconder ciertos comportamientos. Y entonces va a haber más, yo creo, más democracia. Eso es lo que va a pasar. En cuanto al poder de Facebook y todas estas empresas, pues yo creo que al final se lo irán recortando porque los países, al fin y al cabo, nos interesa a todos los que existan. No, y supongo que también lo que van a hacer es, por fin, legislar a tiempo. Efectivamente. El problema es la legislación que siempre va años por detrás de lo que está pasando. Todos los tiempos se van a ir acortando y la legislación tiene que ir adaptándose a estas nuevas herramientas. Porque es que si no, va a ser un territorio sin ley y eso no se puede permitir, ¿no? No, no, eso sí que podría pasar. De hecho, o sea, repito, no es que yo esté de acuerdo con esto. Y ahora me voy a poner un poco en el palo de bate y voy a intentar llevarla a contraria. Si todos decís que sí, yo diré que no. Si todos decís que no, lógicamente yo diré que sí. Jorge, ya, te puedes quedar aquí, es igual. Si no, pasa nada. Y ya no importa. Pasa la segunda, por favor. En relación a esta, de que podrían, pues, luego dejemos, hombre, no seamos tan drásticos. No nos vamos a cargar un país. Pero vamos a cargaros un gobierno. No el país, el país es igual, pero carguemos el gobierno. O sea, tendremos una red social, estilo Facebook, estilo Twitter, llámala como quieras, donde tú podrás opinar sobre tu política, política local, todo. ¿Qué pasaría? Pues, burocracia fuera, funcionarios fuera, ya no harán falta. ¿Por qué? Porque realmente todas las decisiones se tomarán de forma común con una herramienta que todos tendremos al alcance de la mano. ¿Qué quiere decir? Que realmente sí que habrá conciencia política. Ahora hay mucho desapego con el tema de político porque lo ves como lejos. Ves toda la parte política y dices, bueno, a mí qué me afecta. ¿Qué voy a cambiar yo? Y aunque vote, luego el tío al que he votado no me va a hacer caso. Va a mirar por sus intereses y en lugar de ayudar a la gente va a hacer política. Por lo tanto hay desapego. Pero imaginaros que realmente tú tienes el botón de me gusta y con eso realmente puedes cambiar el nombre de una calle. O puedes conseguir que la autopista vaya por un sitio en lugar de por otro. O que los presupuestos se dediquen más a educación que a otra cosa. Ahora, ahora te lo paso. ¿Qué pasa? O sea, realmente conseguiríamos mucho más transparente porque además habría muchos más ojos vigilando todo esto. Ya no es... realmente... Las decisiones las tomarías entre todos. Los recursos se utilizarían mucho mejor porque siempre entre mucha gente, aunque cuestara mucho decidir, se podrían llegar a mejores resultados. No habría corrupción. Al no haber políticos se elimina la corrupción. Bien, habría grupos locales. O sea, realmente sería todo totalmente descentralizado. Tú te involucrarías en tu política local y en diferente grado en una política ya no tan local, sino como más global. Por lo tanto el concepto de país también puede que llegara a un momento en el cual quedara difuso entre soy de España, soy de Europa, soy de el mundo. No sé, algo un poco... un poco bestia. A ver si participáis un poco más. Si no acabaremos con los de siempre. Yo cojo gente al azar. ¿Qué opinas? Perfecto, acaba el tuit. Bueno, es igual ya que lo estás haciendo. La idea también es llevar un poco lo de online-offline. Bueno, ahora voy a por ti. Una pregunta y es... Dime. ¿Cuál es el porcentaje de gente que realmente utilizaría estas redes sociales? O sea, esta manera de participar. Porque de alguna manera los partidos políticos también surgen para representar a la gente para que no se ocupe día a día de la gestión, ¿no? Entonces, si volvemos otra vez a lo anterior, al final los que van a gestionar, serán los mismos, serán líderes de opinión. Esa es una pregunta que... Realmente podría pasar. Que lo único que cambiáramos serán partidos políticos por líderes de opinión. ¿Por qué no? Luego, bueno, la diferencia sería que estaríamos constantemente en elecciones. No sería cada cuatro años y durante cuatro años alguien puede abusar, se puede... Sería un constante. Sería cada día ese líder de opinión que estaría ahí demostrando lo que vale porque si no... ¿Por qué no? Ya está preparado. Yo creo que de... Qué bufarrón. Sí, perdón. No, no, tranquilo. ¿Era fuerte o qué? Era fuerte, era fuerte. Vale, vale. Me llamo Juan Carlos Montejo y opino que de momento no porque yo creo que la penetración de internet es más o menos grande, pero de las redes sociales todavía no es muy grande. Yo no veo que realmente se pueda... Estas son predicciones a años vista. Ahora, en un futuro remoto... A 10, 15, 20 años. Quizás sea posible, sí, pero veo que tenemos una mentalidad en España que, no sé, no dimite nadie, aunque sea online tampoco van a dimitir, o sea que eso va a cambiar poco. Pero claro, ya no sería dimitir, sería reputación online totalmente. O sea, ya no decidiría de ti, de yo tengo este cargo o no tengo este cargo, sino realmente la gente es como en Twitter, te sigue o no te sigue. Si haces algo mal te dejas de seguir y fuera. Sí, pero somos de hierro aquí, los cargos públicos. Totalmente. Iron Man. No, no, y además lo que hablábamos de normativa, esto se legislaría rápidamente para que esto no pasara. Casi seguro, ¿eh? Casi seguro. Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Venga, gracias. A ti. Yo es que tengo una duda, dices que va a haber... No digo, no digo. Sí, planteamos un escenario en el que va a haber más apego a la política, ¿no? Porque ahora mismo hay una situación de desapego. Entonces yo creo que para eso, o cambian los políticos o cambiamos los ciudadanos. Y me cuesta creer cualquiera de las dos cosas. Hostia, que cambien los políticos... Pero los ciudadanos estamos cambiando. Porque tenemos esta nueva herramienta. Estamos poco a poco, despacito, pero nos estamos acostumbrando a esta nueva forma de comunicarnos. Que es como más fácil, más global. Hola. Otra vez soy un alfajémico del país. Yo creo que lo que sí va a ocurrir, y está ocurriendo, pero va a ocurrir mucho más, es que los políticos van a reaccionar a esas campañas de los ciudadanos. Ojalá. Esas campañas instantáneas, o reaccionan instantáneamente, o van a perder muchísimo. Es decir, lo que quiero decir es que van a perder poder, seguro. No, eso es segurísimo. Pero yo he hablado con políticos, y realmente es como lo ven como muy lejos, como muy lejano, como que no está pasando. No, 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 no. Yo con políticos que he hablado, de verdad, me da esta sensación de... Para nada. De a mí no me toca esto. Yo ya tengo una edad. Yo cuando esto llegue, ya me habré jubilado. Claro. Y luego, no sé quién decía que la penetración de las redes sociales todavía es muy escasa, pero no es muy escasa. Tres de cada cuatro internautas están en redes sociales. ¿Eh? Pues muchas cosas, entre ellas, hablar de lo que le gusta y lo que no le gusta, y crear grupos de interés que también pueden tener que ver con la política, ¿no? O sea, igual que hacen señoras que les gustan los pañuelos blancos, hacen a favor o en contra de... Salvemos el cabañal, por ejemplo, o el tema de toros, ¿no? Salvemos las corridas en Cataluña o no. Es decir, que igual que vale para las señoras, vale para todo. A día de hoy lo veo poco efectivo a nivel práctico, pero bueno, sí, hay cosas que se van consiguiendo. Ha habido casos que en tiempo real se han movilizado rapidísimamente. Por ejemplo, el día que se aprobó la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, hubo un grupo de defensores de los animales que convocó por Facebook, que tenía un montón de fans, para encontrarse en la Puerta del Sol de Madrid, prácticamente a la misma hora que se estaba aprobando la norma, por ejemplo. Sí, sí, no, que ya te digo que se consiguen cosas, pero de momento lo veo poco efectivo, es lo único. Es matiz. Hablamos de predicciones del futuro. Realmente, pensad que me parece que en redes sociales se calcula que hay mil millones de personas, en general, en todas las redes sociales. Estamos hablando de mil millones de personas. Son bastantes. Sí, yo quería decir que, uy, que en principio un político necesita acercarse a la gente. Es absurdo que no usen redes sociales. Lo que me asoma es que las redes sociales llevan ya unos años quedadas y no voy a decir qué partido ni qué políticos, porque no vengo aquí a eso, pero os puedo decir que hay algunos que están empezando justo, justo, ahora mismo y son políticos de renombre en esta comunidad. Búscalos en Twitter y veréis que tienen 30 o 40 seguidores. Es asombroso, pero pienso que están un poco fuera. Tienen que ponerse las pilas. Es que, aparte de estar fuera, el uso que hacen, yo también lo he visto. Y hacen lo que hacían antes, pero en Twitter o en Facebook. O sea, realmente dan sus notas de prensa, dan sus comentarios, pero no responden, no siguen, siguen con la mentalidad un poco aún de... Pero hay que decir que estos políticos no son necesariamente personas de 40, 30. No, 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 es curioso. Nada más. Hostia. Yo quiero poner un ejemplo que me parece muy divertido de cómo maneja el Twitter, por ejemplo, Esperanza Aguirre. No sé si lo habéis visto. Sí. Esperanza Aguirre dijo que ella había descubierto el Gürtel. ¿Os acordáis, no? Lo dijo en Twitter, bueno, no lo dijo en Twitter, hizo unas declaraciones diciendo que ella había destapado el caso Gürtel. Entonces, hubo un movimiento en Twitter, atribuyéndole poderes como paranormales, ¿no? Yo descubrí el Big Bang. Aquí Refax. Sí. Era todo muy divertido y entonces ella o su equipo de comunicación lo que hizo fue unirse a la conversación. Y se metió ella diciendo, yo descubrí el poder de los calcetines blancos o algo así. ¿Os acordáis cuando volvió de Bombay con tacones y calcetines blancos? Pues eso fue una muestra de su equipo de unirse a la conversación en el tono de parodia que había surgido, que fue instantáneo y fue muy divertido. Supongo que lo habéis visto en algún sitio, ¿no? Entonces, eso a mí sí que me parece un uso cercano y más inteligente que lo que suelen hacer los políticos. De hecho, por ejemplo, ahora en Cataluña, que serán elecciones, creo que son en septiembre, finales de septiembre, octubre. ¿En octubre? ¿Noviembre? Sí que estoy informado. Bueno, total, ahí lo que me importa a veces es la política. Hemos creado una aplicación para hacer entrevistas a todos los candidatos a la Generalitat vía Twitter. Esto ya está, ayer hicieron la nota de prensa, lo vamos a hacer oficial, los candidatos han aceptado a todos, más, Montilla, etc. Para hacer entrevistas vía Twitter. O sea, la idea es una entrevista simultánea a todos a la vez durante una hora vía Twitter. Realmente no me sorprende mucho porque ha costado, se ha negociado con ellos, al final lo han aceptado. No, no muy bien realmente, pero lo primero que vamos a tener que hacer es crearles un Twitter. Para que hagan la entrevista vía Twitter, porque la mayoría de ellos no tienen Twitter. Hay gente en Cataluña, que tengo casos concretos, que sí, lo están utilizando y bastante bien además. También en el tono que tú decías, muy familiar, muy cercano, que responden, se involucran. Pero, altos cargos, uff, aún cuesta mucho. Pasamos a... Jorge, por favor. Tengo a zapata. Tres. Salimos ya de Economía y Política. Ahí es una deuda de la pelota un poco pensando en la educación. Cómo adaptar todo lo que está pasando a la educación, ¿no? Yo, alguien me lo dijo, es que la escuela tendría que ser como una startup. Una escuela tendría que ser como unas oficinas de Google. Algo caótico, algo salvaje, algo creativo, algo en el que el niño realmente esté súper motivado en todo momento. No basado en el aprendizaje por memoria, no en memorizar, sino en incentivar. En que la persona tenga curiosidad, quiera aprender cosas. La información la tenemos toda, ¿para qué memorizarla? Enseñémosle a buscar en Google, enseñemos a buscarles vídeos, enseñemos la Wikipedia. Y a partir de aquí les damos unas herramientas para que el niño se mueva. No tiene por qué estar en una aula fija, puede ir moviéndose por distintas aulas o hablando con niños de distintas edades que les pueden ayudar mucho. Realmente, o sea, yo lo he aprendido. La mejor manera de aprender algo es enseñarla. Cuando intentas explicarle a otra persona algo, es cuando tú realmente te das cuenta de ¡Eh! que la estoy cagando. O no, esto es verdad. Y te fuerzas a buscar esos argumentos. Eso podría ser muy bueno para los niños. No habría una organización impuesta, unos horarios determinados. Claro, es un poco caótico. Es lo que digo de volver al estilo agora en el cual habría mucha gente colaborando con gente de distintos países del mundo. En principio, estamos hablando de dentro de 10-15 años, el idioma no sería un problema. Ahora mismo ya en YouTube hay vídeos que se pueden traducir con un subtitular sin problemas. O sea que realmente, para el tema de idiomas, además para los niños sería perfecto. Con otras culturas, todo un poco más bohemio quizá, un poco más salvaje. No habría pupitres, ¿por qué? Habría mesas con ordenadores, con puntos de acceso, donde... No sé eso. Ahí sí que, más que una predicción, es como una visión que he tenido de... Yo sí que además, esto me gustaría. No es que lo crea, pero es una cosa que sí que me gustaría. Me gustaría que a mí me hubiera enseñado de esta manera. Más libre. Aquí levantan la mano. Yo quería hablar que, en cierta manera, esto ya está existiendo desde hace unos años. Por supuesto que esto va a ir a más. Yo me he sacado a la carrera por la UNED. Entonces, ahí me han enseñado a aprender por mí mismo. Con unas pequeñas directrices, cumplir unos objetivos. Pero básicamente sí que apuesto por esto y se va a dar, por supuesto, cada vez con más y mejores medios. Yo siempre también, el tema de autodidacta es cuando mejor me ha funcionado, más me ha gustado. No, aquí lo que hay que ver es a partir de qué nivel, porque lo que está cierto, lo que está claro es que tiene que haber una base, que sí que, de alguna manera, sea una enseñanza más tradicional. Y luego ya, a partir de niveles universitarios o niveles de secundaria, pues sí que se podría aplicar algo así, ¿no? Pero sí que tiene que haber una cierta base que el profesor dirija un poco, porque si ya es de la guardería, ya lo tienes así, al final es la anarquía. Pero no hablamos del profesor, ya hablamos como líder de opinión también. Hablamos de alguien que esté ahí para motivar, no para enseñar. Yo quería comentar que si tú preparas una buena metodología, es decir, los profesores existen y siguen existiendo, pero si preparas unas buenas metodologías que el alumno pueda continuar por sí solo, motivarle perfectamente se puede dar ese escenario. Gente en sus casas o en cualquier parte aprendiendo de una manera autodidacta, si quieres, bien dirigida. Pero que no comparto la idea de que haga falta una base tradicional dirigida, que eso también se puede solucionar. Es que realmente sería, al ser más caos, sería más personalizado a la vez, porque cada niño iría aprendiendo su ritmo y no dependería de todos los demás. Se iría juntando con los grupos de interés que le interesaran a él, estos están hablando de esto, me gusta, voy a hablar con estos, voy a investigar sobre quién está hablando sobre, quién está estudiando sobre, yo quiero saber más, quiero historia, me gusta el arte. Es que ya no es nivel, yo a mis hijos los estoy educando así ya. Hay niños que ya están en enseñanza a Waldorf, por ejemplo, que llevan métodos basados en la antroposofía, que llevan estos métodos. La única diferencia es que ellos no usan todavía nada tecnológico, están más basados en su crecimiento personal y en su inteligencia espiritual y es súper hermoso. Pero lo mismo está diciendo Alex, llevado un poquito más allá, porque yo tengo relación con maestros de este tipo y les estoy un poco diciendo qué es esto y están diciendo, madre mía, qué herramienta, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tienen todavía un choque espiritual, personal, de creencias, porque todo esto tiene sus cosas, ¿no? Pero que sí que lo están haciendo a nivel conceptual ya, ¿no? O sea, que el único problema que yo veo como madre es que tendría que dejarlo todo para atender a mis hijos. Entonces, si no es a base de una colaboración de mucha gente, que unos estamos haciendo una cosa, otros están con los nanos, o sea, si no es una colaboración natural, común, no se podría hacer. O sea, pero yo sí que creo que vamos a ir por ahí, seguramente. Bueno, espero también. Igualmente, lo que os decía, la legislación, que avanza mucho más despacio de lo que hace la sociedad, la educación está pasando lo mismo. Realmente, los temarios no se adaptan día a día a todo lo que está pasando y ahí vamos muy lentos. Yo lo que creo es que, a lo mejor, una red social hecha, o sea, que sea específica para la enseñanza estaría muy bien. O sea, que los niños aprendiesen, pues, a lo mejor en una red tipo Facebook, pero adaptada a la educación. De tal manera que los profesores, padres y niños estuviesen en red y se trabajase de esa manera, ¿no? Que se propusiesen ejercicios, que se propusiesen trabajos concretos, o sea, que sería quizá parecido, ¿no? Empieza a haber cosas en ese sentido. Empieza a haber, aunque la mayoría de las redes están más orientadas desde el momento a ocio, no tanto a educación. Y las que son de educación están orientadas quizá a gente mayor. Sí. Sí, me llamo Pedro. No sé si lo va a sacar luego, pero me preocupa el tema de la brecha digital. Estamos hablando de educación y que puedan haber niños que puedan acceder a este tipo de herramientas y tecnologías y otros que no. Claro. Pero como no habría gobierno, iríamos a Facebook y pondría portátiles para todo el mundo. Pondrías me gusta y se dedicaría el presupuesto a eso. No sé, podría ser. Ese sería un problema. Problema grave. Pero bueno, igualmente estamos hablando en teoría de crear como un agora, un sitio común donde sí que habría todo ese tipo de información y todos esos recursos. O sea, dices que no habrá gobierno, pero al final detrás de esto hay empresas que venden tecnología, que venden comunicaciones, que venden... Sí, 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 sí. Pero bueno, todo eso también dependería... O sea, cuando hay empresas detrás, luego sí que entran los políticos, entran los concursos... Ya no desaparece el gobierno. Por eso yo me lo cargaría todo. Siempre me lo han dicho, soy muy destructivo para esas cosas. Sí, bueno. Yo, un poco enlazando con todas las preguntas que ha ido haciendo, las propuestas están muy bien y yo creo que más o menos a los que estamos aquí nos gusta este tema. Y es un poco el futuro que nos gustaría ver. Pero yo lo veo un futuro muy a largo plazo por cómo se gestiona o cómo es la sociedad actualmente. Vivo en una sociedad también muy individualista, que miramos mucho, la mayoría de la gente miramos por nosotros. Enlazando también el tema que ha comentado el compañero, la brecha digital. Existe mucho aquí todos los que estamos. Nos movemos en redes sociales, en Twitter, en Facebook. Utilizamos mucho las nuevas tecnologías, pero la gran mayoría de la población no lo hace. No lo hace de nuestra manera. Entonces, está muy bien, pero yo creo que esto va a ser muy difícil que yo lo pueda ver. No, no. Yo, de hecho, cuando empecé a plantearme este tipo de conferencias, pensé en a 20 años vista. Yo 20 más. Yo veo más. Más y todo. Ahí, un poco en la misma línea. Como concepto me gusta, pero creo que aquí nos pasamos por alto que la educación es un poco adestrinadora. O sea, te metes en el sistema y lo que haces es organizar el sistema. Si quitamos esa función adoctrinadora, y me refiero simplemente a ciencias, letras, poner etiquetas, y esto lo sumamos a los dos planteamientos que has hecho, es que acabamos en la anarquía virtual. Que a mí, como concepto, me parece estupendo. Pero, claro, ¿qué va a pasar si quitamos todo? O sea, todas las funciones organizadoras de la sociedad, ¿no? Lo que estás haciendo es romper el sistema. O sea, fuera gobiernos, fuera educación. Y no fuera educación, otro modelo de educación. ¿Cómo se va a regular todo esto? ¿Vale? Yo acepto, y de verdad que a mí como concepto me encantan. Acepto la anarquía virtual que me propones. Pero, ¿cómo se gestiona eso? ¿Puede funcionar un sistema completamente anárquico? Repito que, o sea, esto lo hemos buscado realmente para crear un poco de discusión. Yo también, normalmente, soy más de llegar a un punto medio en todo y no soy tan radicado. Ahora me pongo un poco en la parte de, bueno, vamos a generar un poco de debate y lo vamos a hacer un poco a lo bestia. Pero, sí, yo también soy más partidario de, además, no de llegar el punto de ¡plam! Nos lo cargamos todo, sino de una evolución lenta y llegar a un punto medio. No quedará nada. No será anarquía, realmente será en red. Una estructura en red. Bueno, entonces buscaremos otro sistema. Buscaremos otro sistema distinto, teoría más colaborativa. ¿Será evolucionar? En un sentido y tenemos que confiar que lo vamos a hacer bien, ¿vale? O si no, pues llegamos al paroxismo, se va toda la porra y empezamos de nuevo. Quiero decir que es otra opción. Entonces, la cuestión es que tiene que ser todo muy sutil, ¿no? Es como el cuento ese de las ranitas, que cuando te las quieres comer, las echas en agua muy caliente y ellas saltan. Pues, en agua tibia, poco a poco se quedan y se duermen. Bueno, pues esto es lo mismo. Poco a poco puede evolucionar bien, pero si es muy a la obesidad, pues se genera un caos, ¿no? Acabas de comparar a los niños pequeños con ranas dentro de agua el linda. No, a nosotros también. Nos normalizan sin que nos demos cuenta. Nos normalizan sin querer. Sí. Bueno, mi nombre es Andrea Doria de Colombia. Creo que para Colombia es un fenómeno totalmente distinto, ¿no? 50-50. Ya la población infantil no tiene acceso, digamos, a la educación. Y la población adulta, hablamos de educación superior, tienen acceso a eso, pero digamos, también por el fenómeno de que la gente debe trabajar para estudiar y de que la educación muchas veces no es gratuita. Entonces, muchos son autodidactas en ese sentido. Y también los niños, pero sin acceso a la educación a través de tecnología, ¿no? Si no, cosas ya más, digamos, más de la naturaleza. No sé, cosas totalmente alejadas del fenómeno de Internet. Sí, porque claro, yo lo planteaba un poco desde el punto de redes sociales. Y hay sitios donde aún no llegan, lógicamente, por el tema de tecnología. Dos últimas y cambio de tema porque nos quedan 15 minutos y dos temas. Dale, dale. No, simplemente pararnos un poco y pensar que nosotros sí que entendemos las redes sociales, tenemos acceso a ellas, pero existe mucha gente que no tiene ese acceso y de alguna manera tampoco dominarían, o no su prioridad fundamental es eso, sino que la de subsistir, ¿no? Entonces, quizá desde lo alto de la pirámide deberíamos de mirar que debajo hay muchísimos millones y millones de personas. Ella nos lo acaba de recordar ahora mismo y tiene toda la razón. Y la segunda reflexión es que si los países, las estructuras como la Unión Europea existen, es porque de alguna manera es el punto en el cual todos vivimos de alguna manera bien. Es el punto, digamos, de equilibrio en el cual nos encontramos a gusto, ¿no? Creemos que vivimos bien. Creemos, bueno, es la situación menos mala. Estamos en una situación cómoda, punto de comodidad, zona de comodidad totalmente. De ahí nos estamos bien, pero no quiere decir que podamos estar mucho mejor. Yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con él, pero sí que creo que la brecha digital puede superarse muy rápidamente, ¿no? Siempre te toca el malo a ti. Es más barato de lo que parece, ¿no? Sí. Entonces, es más una cuestión de voluntad política y eso conviene a todos los países. O sea, desde el punto de vista del desarrollo, ¿no? Pero yo lo que creo, contestando a alguien que decía que lo de las redes sociales no es tan rápido, yo creo que sí es muy rápido. Empezó en 2006 y mirad dónde está. O sea, va a ser vertiginoso. Los tiempos que hemos conocido hasta hace cinco años no van a seguir. O sea, va a ser todavía más vertiginoso. O sea, yo esto lo veo en cuestión de cinco años, una cosa así. Yo, de hecho, el tema de la velocidad es un tema que quería sacar y al final teníamos distintas propuestas. Y una también que me cargaba a todas las empresas grandes. Porque una empresa grande con toda la estructura no es rápida en reaccionar. Es muy lenta. ¿Eh? Soy un hippie. Sí, no, no, pero, o sea, yo veía, pues más, como todo de microempresas colaborando entre ellas para llegar a un fin común. Y lo veo que pueden re... O sea, yo lo veo en el tema de startups. Yo soy emprendedor, he montado una startup. Y tengo más velocidad de desarrollo yo con tres colgados que somos más. Somos cuatro colgados. Somos mucho más rápidos y más eficientes que empresas con cien trabajadores. Y me sorprende. O sea, nosotros sacamos cambios cada día. Es brutal. Exacto. Pero, claro, y ahora lo veo desde dentro. Antes... Antes se interesa. Claro. Era burocracia que hay en la empresa. Pero pensé, ya te has cargado bastantes cosas, no te cargues telefónica de momento. Porque... Exacto. Y se va a... Exacto. Exacto. Cambiamos de tema. Vamos a, como me parece que no me queda mucho tiempo, organización. ¿Sí? Quedan dos temas. La idea ya era entrar un poco más. Si me he cargado el Estado, me he cargado la Nación, me he cargado la Educación, me he cargado las grandes empresas. ¿Qué me queda por cargarme? Correcto. La pareja. Ahí estamos. Vamos a hacer a... La cuatro y la cinco, os la voy a explicar juntas. Porque yo creo que solo con las dos hay tema para rato y van muy relacionadas. Empecé con la cuatro. Que todo el mundo habla de realidad aumentada y lo piensan siempre desde el punto de vista de la empresa. O sea, yo iré por la calle, veré una tienda y veré comentarios, veré si mis amigos están ahí, tendré unas lentillas en los ojos especiales que me mostrarán publicidad y me lo mostrarán todo. Pero yo pensé, hombre, no, esto es aplicable a las personas. Yo puedo ir por la calle, mirar a alguien y ver nuestros amigos en común. Ver su currículum directamente profesional. Ver a... No, no, imaginaros. O sea, yo realmente estoy conectado con Mític y me da el grado de afinidad con... Directamente. O sea, es de... Voy por la calle, usted en la discoteca, 78% de posibilidades de que hagáis buena pareja. Bien. Y le gustan los macarrones. Para entrar habla con ella porque tu tía abuela es colega de su hermana. Ah, conoces a mi tía. O sea, realmente será como mucho más fácil. Y yo lo planteé un poco así también a lo bestia. Porque podremos ver la actividad en redes. Podemos ver muchas cosas solo con un vistazo. Yo también lo que me planteé es, ostras, pues la gente famosa, líderes de opinión, los pilotos. Claro, tú lo ves por la calle y verás con el anuncio de Coca-Cola enorme ahí. Destacando a lo bestia. Claro, la publicidad ya no tendrá que estar en la ropa. Tú lo verás y patrocinado por... Incluso, será publicidad mucho más orientada porque... Sabrán que a mí me gusta la Coca-Cola o sabrán que a mí me gustan los coches. Y yo veré a esa persona y veré Coca-Cola. Otra persona que le gustan los coches verá a Audi. O sea, además será personalizado. Pero bueno, lo veo mucho más de interrelación. De ir por la calle, conocer a alguien o llegar a una entrevista de trabajo. Solo miraros así, cara de tontos, durante dos minutos. Leyendo y decir, no, no, no. Aquí no tengo nada que hacer. Me voy. O la discoteca igual. Llegar. A mí no es que me imagino llegando a la barra del bar con un cartel así luminoso enorme de... Quiero un boca con naranja. ¿Por qué no? Es un poco lo de bestia. Y esto... Y esto lo quería ligar. Si no os importa, directamente comentad con el hashtag de CPSM5. ¿Qué pasa? Lo de siempre. Ahora tenemos mucha información. Tendremos más. Conoceremos a más gente. Nos abriremos al mundo. Para mí todo el tema de redes sociales es en parte crecimiento personal. Es sentirte mejor. Es alimento del ego. Sentirte como más dueño de todo lo que haces. O sea, te da más seguridad. Eres, no sé, distinto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? El fin de la fidelidad tradicional. Hasta ahora, fidelidad es un concepto que se da por hecho en cualquier pareja. Tú llegas y no se pacta. Se da por hecho. Salimos, salimos, somos fieles. Quizás una cosa que se tendría que pactar en el futuro, se llegará. Hola, ¿qué tal? Bueno, directamente os miraréis el perfil online. Aficiones, le gusta esquiar como a mí. Hostia, qué bien. Hola, le gusta Van Halen. Qué bien, tenemos mucho en común. Y también le gusta, no sé, me gustan los espaguetis. Bueno, va, es igual. Eso se lo paso. Grado de afinidad según Bítico, 83%. Posibilidades de sexo, 65%. Perfecto. Le voy a hacer un follow. Poco bestia, ¿no? Pero... ¿Por qué no? Estamos divagando. De eso se trata. Entonces, ¿qué pasa? Pues claro, tendremos más relaciones. Conocer gente será mucho más fácil. Yo puedo estar en cualquier sitio y hablar con gente directamente porque ya... El mismo sistema, los ojos virtuales que tendremos ya me dirán de qué hablar, cómo hablar. Para nosotros era muy fácil. Estamos muy acostumbrados. Desvirtualizar. Antes era muy difícil. Ibas a los sitios y conocías a la gente. Ahora, hombre, tú eres arroba no sé quién. Hostia, pues no te pareces a tu perfil. A mí no me lo han dicho nunca, vamos. O sea... Gracias, María. Oye, eso puede darse siempre que seamos... Que digamos la verdad. Claro. Pero es que hay ahora mucha mentira en Internet. El tema de las relaciones personales. Eso es verdad. Pero bueno, se supone que llegaría y se vería casado. Sí y no. Y directamente... Va, hay fotos en bolas. Otra cosa es el tema de intimidad, de nuestra información personal. Está cambiando muchísimo. Todo lo que para nosotros es íntimo es una información que no queremos compartir. Habla con gente de 15, 20 años o más jóvenes. A mí que me vean en tanga me es igual. ¿Por qué? ¿Qué importa? Yo siempre pensaba, hombre, importa. Y ahora, realmente, hablando con ellos, se me desdibuja un poquito. Es decir, sí importa. Y porque me lo han dicho de pequeño de no. Tienes que respetar la intimidad de los demás y tu propia intimidad. Y no puedes contar cosas sobre ti. ¿Por qué? Porque está mal. Y ahora me lo planteo. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? No lo sé. No digo que esté bien. Pero al menos vamos a plantearnos lo de... No, lo que está claro es que tiene que haber una revolución en cuanto a los interface. Porque... ¿Ah, interface? Sí, sí. No quiero decir que actualmente sí. Las redes sociales están muy bien. Pero en Twitter tienes que parar. Ponerte a escribir. Claro, claro. Yo hablo de algo integrado directamente. Entonces, unas lentillas o unas gafas que directamente te dé la información sobre la persona. Eso es algo que inevitablemente va a pasar. Y además, dentro de 5, 10 años ya tendremos en la calle ya cosas para poder... Yo creo que eso va a pasar. Eso sí que estoy bastante seguro. Lo que no sé seguro es las repercusiones. Sí. ¿Qué pasará cuando todo esto? Pues pasará. O sea, yo realmente veré a una chica y le veré directamente, si a mí me gusta el rojo, su vestido será de color rojo, porque es el que me gusta. Pueden pasar muchas cosas muy raras. Lo que pasará es que será como pasa en las redes sociales, que habrá gente que sí que quiera compartir esa información en forma de realidad aumentada y gente que no. Pero ya te digo, la generación que sube... Sí, sí, todos. Lo tienen muy claro, lo comparten todo y no tienen ningún problema, no tienen tabús como nosotros. Sí. Solo puntualizar que has comentado brevemente que te ha asombrado, te extraña que la gente de ahora, los adolescentes, pues no les importa que se les vea la línea del tango, estas cosas. Solo quería decirte que nuestros abuelos se ponían tibios cuando habían un tobillo. Sí. Es decir, esto es algo que cada generación es algo diferente. A mí a veces aún me pasa. Y no sé yo qué será lo normal dentro de 20, 30 años, no sé, el naturismo en la calle, no lo sé, no tengo ni idea. Pero se asumirá sin problemas. Perdón, la acabo de pisar. Ah, vale. Dos veces. La participación es lo que tiene. Me he quedado con ganas de comentar muchas cosas de lo anterior. Bueno, soy de Aid Bayón en Twitter y el tema de esas relaciones, lo voy a confesar, llevo como que muchos años que solo me relaciono con gente de internet. Mis relaciones con novias, chicas, siempre han sido a través de internet. Pero no lo termino de ver. Durante esos seis años me he encontrado cuentas fakes suecas que no son suecas, que son suecos. Claro, pero estamos hablando que te encontrarás la persona cara a cara. No sé, lo veo demasiado, es una quimera para mí todo esto. Es una quimera, pero no estamos hablando de un perfil de Facebook que puede estar. Yo estoy hablando de que yo llegaré y la veré a ella. Sí. O sea, sí, me podría engañar en el tema de sexo, varón. Ahí habrá sorpresas como en todos lados. Puede pasar, puede pasar. Puede pasar siempre, pero lo dudo mucho, ¿no? Pero podría pasar, pero estamos hablando de algo... Y el punto ese que has puesto de la IA, inteligencia artificial... Es que ahí veo a Mythic desarrollando una inteligencia artificial brutal para que yo pagando y vaya por la calle y me diga amor, sexo, tu mejor amiga. Esa podría ser tu madre. Yo en un momento muy malo de mi vida me metí en Mythic, pagué y es un caos. No he estado en un caos. No sirve para nada. Lo mejor para ligar es Twitter y después de Twitter pasar a Facebook. Es que es lo ideal. Y si la chica... Es cierto. Los DMs es un mundo increíble. Te mandan las fotos por TweetPick. Es increíble. Entonces, la parte de la IA, quiero decirte que para que te puedan aconsejar sobre eso, hay que sentir. Sí, sí, sí. Y entonces, Mythic, vale, si Mythic te hace una valoración, pero es que pagas 20, 30 euros y a mí por lo menos no me ha servido. Me ha servido más jugar al wow y tener una relación de cinco años con una chica que estar en Mythic, por ejemplo, y estar ahí pagando para nada. Y Twitter, muchísimo más ahora. No en general en detalles, pero muchísimo más. Hombre, yo creo que ya puedes. Para mí en futuro, creo... ¿Qué es Twitter? Bueno, yo aquí es en lo que más de acuerdo estoy. Bueno, por fin. Me puedo cargar el matrimonio entonces. Sí, el matrimonio lo puedes abolir cuando quieras. Vale, perfecto. Lo que no veo, creo que solo es por efectos especiales. La necesidad de realidad virtual. Yo ahora salgo a una discoteca y un tío me da su Facebook. Antes me daba su teléfono. Yo me voy al baño, miro y digo, es que no. Vuelvo y ya. O sea, no hace falta... O sea, no tengo que llamar y jugarme a ver si me voy a llevar bien con él. Me meto en su perfil y digo, mira, o sea, que no. Que no, que va a ser. Entonces, lo de la realidad virtual, o sea, lo de la realidad aumentada no lo veo. Creo que queda más bonito, más espectacular, pero creo que es innecesario. Pero yo eso sí que creo que va a llegar el momento del tema de esta realidad aumentada personal y sobre todo a nivel de lo que os comentaba. Al final lo que triunfa es el dinero. Y a nivel de publicidad y a nivel de alguien patrocinado con un enlace para que vayas a su... Eso sí que lo veo bastante posible. Mariela. Yo creo que igual que las redes sociales lo que están haciendo es que hacen que barreras que no romperíamos así, pie a pie, la saltamos en cinco minutos. Accedes a gente que te costaría. Tendrías que, vamos, hacer virguerías para poder acceder a esas personas. Con eso, si lo que vamos a conseguir es con más rapidez que tú y yo, o yo y él estemos más cerca, más rápido y lo pueda tocar, entonces sí. O sea, ya, mañana, que pase mañana, ¿no? Yo pongo toda mi información y que no tenga que estar pensando que soy. Directamente yo ya lo pongo, me hago ahí toda mi historia para que den el salto de sí. Me puedes hablar, ¿vale? Directamente. Y si eres esto, no me hables, por favor. Y si eres esto, sí. Habrá, no, pero lo que digo es que habrá un sistema inteligente que ya te lo detectará. Te lo detectará. Entonces sí, si vas a llegar más rápidamente a la piel, a la mirada de la persona, sí, por supuesto, es fantástico. Si va a ser de repente que todo eso va a hacer que no puedas llegar a ver a esa persona, no. Yo lo pondría a hablar de eso, luego lo dejaremos a expertos en usabilidad para que decidan. Sí, pero todavía no me he presentado, soy Mabaleku en Twitter, que no lo he dicho. Mabaleku. Sí, yo quería comentar. Yo creo ahora dos cosas. Una, gente que estamos en redes sociales, creo que cada vez somos más mayoría, y mucha gente que todavía no usa esta herramienta precisamente para las relaciones interpersonales, ya no digo para buscar trabajo y tal. Y la pregunta es, ¿este porcentaje dentro del futuro, la pregunta sería la contraria? ¿Podrá existir la vida sin Twitter o Facebook? ¿Podrá haber existido redes interpersonales sin redes sociales? Mi respuesta es que no, pero no sé qué opináis vosotros. Mi respuesta también es que no. Por ejemplo, para encontrar trabajo, yo he hablado mucho con gente de recursos humanos, lo primero que hacer es mirar en LinkedIn, buscar en LinkedIn y buscar su perfil y su currículum. Luego mirar en Facebook, mirar las fotos en Facebook. Que mucha gente le preocupa, ¿a la privacidad me verán a mí tomando una copa con mis colegas? Yo, personalmente, si una empresa no me contrata porque veo una foto mía tomándome unas copas con mis colegas en actitud distendida, no os riáis, mis colegas me conocen, pues mejor que no me contraten. Yo no quiero estar en esa empresa. A mí me es perfecto, me ahorran el trabajo de ir, de hacer la entrevista y de todo lo demás, es perfecto. Yo soy así. Yo tengo ese carácter, no voy a disimular dentro de una empresa. Pero el que no tenga LinkedIn, hoy en día, para una oferta de trabajo, a ver, los que utilizáis Twitter, yo veo un movimiento de recursos humanos, de contratación, de a qué te dedicas, ah, pues ven a hablar conmigo, brutal. No digo que sea imprescindible, pero que ayuda muchísimo. Yo creo que tiene que ser un camino hacia que seas auténtico. Yo hace solo un año también que estoy en Twitter, en redes sociales más, pero en Twitter hace un año, y hace, cuando ya llevaba tres o cuatro meses, de repente me digo, esto es insostenible. Si yo soy una punky total, ¿qué hago pareciendo una niña buena? Y entonces dije, ya, me quité el avatar de niña buena y dije, esto es lo que soy. Y quien quiera, bien, y quien no, lo siento mucho. Pues mira, aumenté tres mil veces más de seguidores, he tenido más partners, se me han ido algunos que parecía que tenían más pasta, pero me han venido menos que tenían menos, pero muchos más, ¿no? Entonces, al final, el número es el mismo, ¿sabes? O sea, que es una cuestión de sostenibilidad, ¿sabes? Que hay gente, yo no sabía, fíjate, soy ignorante, que la gente utilizara Twitter para ligar, ¿sabes? Me pareció fantástico eso que dicen. Un momento, es un experto en el tema. Ligar. No, no, y además, eso debería haber cambiado hace mucho. Ya no hablo del futuro, sino esto hace tiempo que debería haber clavado. Es... ¿Va a hablar él? ¿Es un ferviente defensor del matrimonio? ¿O no? Es que estaba administrando, no estoy al tema de la conversación. No, no, pero es igual. Hombre, el tema de las redes sociales, que pueda ayudar, es cierto que pueda ayudar, porque conoces mucha más gente, tienes muchos más contactos... Mirad su Twitter, si no, si no, Jorge Casar, arroba Jorge Casar. Seguramente os llevaríais bien. Hombre, yo a mi favor tengo que decir que también me ha servido para encontrar trabajo. Y, es más, recomiendo a mis amistades relacionadas un poco con el tema de Internet, de informática en general, que se metan porque es muy fácil. Es muy fácil encontrar trabajo a través de Twitter. Sobre todo en ese sector, online, marketing, publicidad, programación, es muy, muy sencillo. O sea, no lo utilizo Twitter para ligar, pero las relaciones sociales es lo que tiene. Entonces, te encuentras a una persona que es afina a tu trabajo y te gusta, oye, pues mira, dame tu Twitter. Y a través de ahí es como empiezas a relacionarte con esa persona. Te vas a un concierto que tiene Twitter esa chica, te da tu Twitter y empiezas a hablar con esa persona. Y con el Facebook sabes dónde está, está cerca. No, realmente, por eso decía lo del fin de la fidelidad. Porque antes vivíamos en una zona de confort como nuestro trabajo. A veces salíamos, pero siempre nos relacionamos con la misma gente. Era más difícil salir porque no teníamos todas estas herramientas. Ahora es como más fácil. Tenemos esto de, ah, pues estoy hablando, pues tengo más seguidores, hablo con tal. Hostia, pues tenemos mucho en común. Ahí es maja. Lo que decía ella, ahora es mucho más accesible, por ejemplo, entrar a conocer gente que trabaja en medios como radio, televisión. De repente salir un día a cenar con una chica que trabaja en marca televisión y quedar con un productor de películas o productor de... Y es lo que me ha pasado. Y yo, si no estuviera en Twitter o en una red social, nunca en la vida podía tener esa oportunidad. Quiero aún la opinión del experto, por favor. ¿Algo manía de llamar experto? Es que no hay experto. Perdón, el gurú. Pero ponte un libro en la boca. Hola. Así, mejor. Que facilita las cosas porque normalmente el único sitio donde sueles salir a ligar es a una discoteca donde... Es un ambiente totalmente... Que no, que no. O sea, no es un ambiente que conoces a la gente como es. A través de redes sociales es mucho más fácil tener una conversación un poco más inteligente que la que puedes tener en un bar. Con dos copas de más. Con dos copas de más. Y no te conozco de nada, pero estamos en un bar, vamos a bailar un poco. Te hablo de cualquier tontería. En Twitter conoces a la persona de primeras mejor, siempre y cuando seas sincero. Porque no es típica mentira de soy una sueca rubia con ojos azules. Pero no hace falta. O sea, realmente... Es que te da igual como sea físicamente. Conoces a la persona y si luego es morena con ojo verde, pues mira de puta madre porque te gustan así a ti. Pero si... Pero si... Yo qué sé. Eso ya es lo de menos porque lo que conoces es a la persona. Que luego puedes salir a una relación más adelante, pues genial. Que no, pues oye, tienes una amiga o un amigo estupendo. Nada, solo a punto de vista de que evidentemente en las redes sociales creo que es una solución para la timidez. Aquellas personas muy tímidas es ideal para una primera toma de contacto. Yo de hecho conozco a mucha gente con muchos seguidores en Twitter, pero miles y miles y miles que en personas son súper tímidos. Yo. Espérate. Uy, uy, uy. María Infante. No, María Infante no es tímida. No, María no es tímida. No, para nada. Vale, vale, vale. Paso el micro. Haya paz. Yo creo que las redes sociales, estoy súper de acuerdo contigo, ayudan a que la gente se desiniba. ¿Vale? Que se desiniba en la red. Luego los conoces en la vida real, ¿no? Los desvirtualizas y un poco depende cómo seáis los dos. Porque tú imagínate que te juntas con un tímido y una tímida. Hablas hipotéticamente igual que él, ¿no? No, porque, a ver, sí y no, porque yo no soy tímida. No, ya, ya, ya. Entonces yo me lanzo y tal, tal, pero, a ver, como toma de contacto genial, lo que decía David también, yo he tenido también experiencias por internet, hombre. Hay que probarlo casi todo. Y, bueno, he tenido cosas buenas, regulares. Ni, Dios mío, por qué me he levantado esta mañana. Pero creo que al final, realmente, para lo que sirven es para el primer, la toma de contacto. Y empezar a ver, es la primera criba, es decir, tú cuando conoces a alguien en un bar, le miras. Yo normalmente tengo tres minutos, cinco, para saber si realmente me interesa, me atrae y con el poco de conversación o como entre, dices, bueno, pues igual, oye, qué majo, igual tiene algo más dentro. Sí, mierda, sí, mierda. Entonces, ¿qué pasa? En internet dices, tal, tal, y yo siempre hago, me gusta mucho la música, entonces para mí es fundamental que le guste la música. Me digo el tipo de música que le guste. Entonces, ¿cuál fue el último concierto al que fuiste? Y ahí doy, o sea, Melendi, digo yo, Dios, con este nada. Entonces, en internet es súper rápido, es como, oye, ¿qué música te gusta? ¿Cuál fue el último concierto? Entonces ya digo, este no. Por muy mejor que sea, hay cosas para mí que son fundamentales y ahí es como, mira, es más rápido Y ahora me he quedado con curiosidad porque hay alguien que lleva hablando todo, todo el rato Y cuando ha llegado el tema del matrimonio y en la fidelidad se ha callado Y creo como que ahora sí que me interesa lo que tenga que decir Bueno, yo lo que creo es que es más rápido, ¿no? Lo que te da... Yo he tuiteado ahora lo que habíais contado de... Creo que era Ana Que cuando tú conoces a un chico en la discoteca, te da el Facebook Entonces coges, te metes en el Facebook, ves el nivel de intervención y dices, bueno, pues no Entonces ya un día dices, bueno, pues nada, ya quedamos otro día y tal, bien Entonces nunca se me hagas O sea, yo lo que considero es que es mucho más rápido Y es que tienes... Tú cuando conoces a alguien metes su nombre en Google Y te sale ¿Y realmente piensas que esto de que sea más rápido, más rápido, más fácil Que tengas mucho más donde elegir, hará que la gente sea menos fiel? Sí Sin duda Yo también lo pienso, o sea, es un poco bestia, pero... Sin duda Tema matrimonio tradicional para toda la vida, bueno, cada vez se va demostrando que es algo que es muy... Pero porque las oportunidades de conocer gente se multiplican, ¿no? Entonces tienes que estar muy seguro de que lo que quieres es lo que quieres ¿Cómo vas a estar seguro de...? O sea, realmente es imposible Definir algo mejor que... o perfecto no existe Pues depende un poco de la implicación, ¿no? Ahí está Si tienes una gran implicación, no habrá mucho problema porque no tendrás muchas ganas, ¿no? Se tendrá que pactar Creo Y se tendrá que pactar Eso también estoy de acuerdo No se dará por hecho el... Yo... Lo malo es todos los contractos previos a... Claro Que no tienen carácter retroactivo Claro Yo he hecho una pregunta así un poco como de broma, pero medio en serio Que era, si hablamos de sexo, ¿ok? O estamos hablando de pareja Es que creo que ahí hay un matrimonio Si hablamos de sexo... Estamos hablando de sexo Todo vale Todo vale Todo vale Directamente Todo vale Bueno, no, ¿por qué no? Y si... Bueno, casi todo Tenemos muchos tabús con el sexo Casi todo, no, o sea, todo lo que esté por debajo de la línea de niños no vale Pero todo por arriba, todo vale, ¿no? Todo lo de adultos, todo vale Lo que yo quería expresar es que... Que alguien lo tuitee, por favor Mariola Corega En el sexo todo vale, por favor Sí, si queréis lo tuiteo yo Que no tengo problemas Ya le he dicho que soy ahora una punky Entonces ya puedo decirlo en mi Twitter, eso Bueno, pues lo que quería comentar es que... Alex, deberías definir, para que hablemos todos de lo mismo ¿Qué es fidelidad? ¡Buf! Claro, es que si no... Porque es que entonces yo te podría expresar que... Que bueno, porque mi nivel de fidelidad no, a lo mejor no tiene nada que ver con el sexo Tiene que ver con otro tipo de valores Con lo cual... Que no digo que sea así, que ni que no lo deje de serlo Pero podría serlo Con lo cual, no es una cuestión de... Es el concepto y no vas a hacer un... Tú conoces a la persona y no tienes que hacer un pacto Porque tú confías en esa gente En tu amigo, en tu pareja, en tu compañero, en tu compañera Tienes compañeros de trabajo que son más fieles que tus propios hermanos ¿Sabes? Quiero decir... Entonces creo que ahí es donde está el click, ¿no? El sexo es juego y la pareja es tu vida ¿Sabes? Bueno, buenos días Yo soy arroba luz guión bajo Martín Sí, es verdad que vengo de Asturias Sí, que estoy muy lejos y igual no me conocen Yo creo que teniendo en cuenta este cambio de hábitos Y sobre todo los que ya vivimos en las redes Que yo lo reconozco que estoy muy feliz en ellas y no me importa Y es verdad que los amigos online como Mariola o Javi Para mí son más amigos ya que los que tenía antes en mi casa o mi entorno Y también, por supuesto, en el tema de la pareja Ha cambiado el símbolo Ha cambiado... Ya no te importa estar con una chica, con dos o con un chico Porque somos ambivalentes y polivalentes Y también, por ejemplo, el parámetro legislativo Tenía que cambiar el matrimonio vista toda la vida A lo mejor ahora mismo lo vemos como demasiado compromiso Quizás dentro de cinco años tendremos un compromiso de un año Y yo voy a firmar Y si no te portas bien, sin problema Venga, nos damos la mano y ya está Sí, claro Ahí estamos Entonces yo firmo un año contigo y luego comprometido lo quitamos de Facebook Yo para mí el tema de pareja es más un equipo Tienes alguien con quien haces un muy buen equipo Parejas por hashtag A ti para cenar, a ti para cual ¿Parejas temáticas? Bueno, yo lo que quería decir es que... Y es un poco quitarle todo a la magia esto, ¿no? No, no lo hagas Sí, un poco O sea, me refiero... Para mí es una cuestión de estadística Que no se trata solo de las redes Yo en toda mi vida, antes de tener Twitter A lo mejor he conocido a la mitad de gente Que en los dos últimos años desde que tengo Twitter O sea, si esto... Desde que tengo Twitter que hace dos años He conocido a 500 personas Estadísticamente me han gustado más Es que no veo que haya más misterio O sea, creo que es a más gente que conoces Más gente con la que tienes cosas en común Bueno, y estamos hablando en plan Como si antes la gente fuera fiel No, claro, pero... Ni de coña, vamos O sea, pasa que antes se sabía menos No sé si os dais cuenta Pero todos estáis compartiendo Vuestra vida privada aquí conmigo O sea, el tema de privacidad Lo estamos todos a tomar por culo directamente Y yo aquí... ¿Eh? Además No pasa nada No, no, cariño No va para ti, ¿no? ¿Alguien más? O sea, realmente De todo lo que me quería cargar Me quería cargar el gobierno La economía y tal Lo único que estáis de acuerdo Es que vamos a ser todos unos putones O sea... ¿Alguien más quisiera? Ya lo somos De hecho, ayer en la fiesta de la parte Ah, no, no hubo fiesta ayer, perdón Os propongo esta noche Seguir con el experimento Hashtag es Fiesta Loca En Twitter Iremos poniendo donde vamos Bueno, yo diría que ya está, ¿no? Se me ha ido de tiempo ya Yo voy aquí, sí Un poco abusando ¿En qué? Bueno, realmente Vamos a sacar un poco ya las conclusiones Aunque El tema de Que se van a hundir países La gente opina que sí Seis personas han dicho que sí Y cuatro han dicho que no Me encanta porque es la gente que se calla Calladita Porque la gente decía No, no, no lo creo Esto es muy exagerado Y luego había otro lado Calladito Como un puta Ahí con Twitter Sí, sí Toda la mierda No, no, bien, bien, bien Adiós a la burocracia En cambio, no O sea Nos cargaremos el país Pero no a los funcionarios Me gustaría poder hacer este experimento En distintos países O incluso en distintos continentes Porque realmente España Es un país de burocracia De funcionarios Ahí lo tenemos muy asumido De que no nos los quitaríamos nunca de encima Y con respeto a los funcionarios Que hay de muy buenos Hay funcionarios muy, muy buenos Pero hay de todo Como en todos lados A ver Volvemos a la dirección de la educación ¿Ves? Aquí por ejemplo Sí que la gente está bastante de acuerdo O sea, realmente La anarquía a la hora de la educación Veo que os gusta A mí personalmente me gusta mucho Y lo de la nueva Ah, bueno, claro Es que lo hemos pasado O sea, realmente Aquí donde más Realmente donde ha habido más votos Y lo que ha generado un poco más de debate Es el tema de la fidelidad Todos estáis de acuerdo en que Alguien que no Hay gente que dice que no Quiero a alguien Alguien de los que haya dicho Que no se va a cambiar El modelo de pareja ¿Tú has votado que no? Ah, vale Es que me gustaría alguien Que me dijera que no No, hombre, pero ¿Se oye? Tú, vosotros dos Ah, bueno, claro Él tiene su modelo de pareja Tradicional Que no creo que lo modifiquemos En breve Coño, coge el Si no se tiene micrófono No se habla Al final Está muy bien Yo no entiendo El modelo de pareja Del que estás hablando Yo creo que ya existe Habla del modelo de Novios durante muchos años Casarse Hijos Envejecer juntos Pero es que Yo no creo que la red Cambie eso Cuando tú decides Meterte en ese modelo de pareja Es porque has tomado Toda esa decisión Que puedes tener, digamos Más Yo qué sé Caramelitos delante Seguro que sí Pero luego Es tu opción En si te quieres comer El caramelito No Entonces Yo no creo que el modelo de pareja Pero antes pasaba Un caramelito Y miraban todos Y ahora estás en la puta Tienda de chucherías Mira, antes era la plaza del pueblo De nuestros abuelos A tomar la fresca Ahora Es internet Evidentemente Hay más riesgos Pero yo creo que al final El modelo de pareja O el cómo llevas tú Tu relación Lo defines tú mismo O sea, tú lo has hablado Y yo no creo que eso Por el hecho de las redes sociales Porque antes estaba el chat O los foros No creo que por eso Vaya a cambiar El partiline El partiline O el teléfono Eso era la bomba No, pero también estamos hablando De un modelo de pareja Que nos han inculcado Que nos han dicho Vosotros lo que tenéis que hacer Es esto Lo que está bien es casarse Lo que está bien es tener una pareja Para toda la vida Lo que está bien Es No, el sexo libre está muy mal El sexo es malo A mí de pequeño me lo decían No, con cuidado Bueno, yo soy un chico O sea, lo he tenido fácil Porque aunque me decían eso Luego venía mi padre Pero tú Luego miraba a mi hermana Tú ni de coña, vamos No lo entendía entonces No lo entiendo ahora Pero nos han educado así Última pregunta Ya ¿Sí? No, no sé ¿Hay más preguntas? Esto ha sido un experimento Me gustaría que me dejéis ¿Qué os ha parecido? El tema de hacer una conferencia Así ya no tan Tradicional Deberíais haber puesto en la... Ahí sí que me gustaría Que me dieras opiniones Porque Lo planteamos como un experimento totalmente No sé de si alguien ha hecho esto antes alguna vez Pero me apetecía muchísimo No, sí que es interesante Hombre Lo que es el público que asistimos Es muy corto No somos muchos Pero bueno, sí muy interesante Y luego Yo no he podido twittear Porque como no tengo teléfono Desconectado He estado desconectado Entonces me ha hecho sentirme un poco inválido No poder expresarme Realmente a mí me preocupaba De si vendría mucha gente o no Porque claro Imagínate hacer esto pues Con mucha gente Con 200, 300 personas Ahí sí que es más válido Ahí por ejemplo Habría funcionado mucho más La herramienta Por ejemplo Ahí sí que podríamos haber ido Con el twitt viendo y tal Pero como éramos menos edificio Bueno, vamos a pasar un poco Aquí ha funcionado mucho más El hablar Y las opiniones Hablando como siempre ¿Cómo lo mejoraríais? Ya hay apuestos Habilitando acceso a Twitter A todo Eso ya Hombre, a ver La wifi está La red está El teléfono Te lo tienes que traer de casa Wifi, sí De todas formas Yo te invito a que Luego en casa Lo busques y contestes Te seguimos Bueno, pues ya está Básicamente Pues súbete al estrado Ya lo que pedimos No sé si nota Pero normalmente No me gustan mucho los estrabos Siempre me lo dice Bueno, pues Hemos terminado con Alex Pero no por hoy Esta noche tendremos Fiesta loca Hashtag fiesta loca Y bueno, muchísimas gracias A todos otra vez por venir Por participar Y sobre todo a Alex Y al equipo de Shoe Tools Que se ha currado Una aplicación Especialmente Para Campus Party Muchas gracias 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 Gracias